En vivo, desde que era un niño en el barrio Haciendo lo que nacen los niños Reper myself a su barrio En barrio casi pierdo los piños Desde que era un niño en el barrio Haciendo lo que nacen los niños Reper myself a su barrio En barrio casi pierdo los piños Y fly with my hands Pensi en in those frames Que lo que tu ves Yo te soy muy fuerte Un gusto weirdo y escúcheme Si me hagas quiero conseguirlo Esa que es otra vez Y si no ser distinto Tú entiéndeme Y si no ser distinto Yeah, at 15 nearly died with my guys Whole lot of bullshit And stolen motorbikes They didn't understand so bad at how we grew up Put phone to wallet, pay the people on my mind Also hated the rich guys No father, only mom working all the time Two goes longer where we're at You motherfucker, what the fuck you gon' say now? What the fuck you gon' say now? What the fuck you gon' say now? Lo vivo desde que era un hijo en el barrio Haciendo lo que nacen los niños Reper myself a subwarongo En barrio casi pierdo los piños Desde que era un niño en el barrio Haciendo lo que nacen los niños Reper myself a subwarong En barrio casi pierdo los piños Gracias por ver el video.